El Club Talento se prepara para un intercambio deportivo en donde buscarán que jóvenes futbolistas barranqueños puedan dar a conocer su potencial. Estamos cumpliendo como una expectativa que teníamos pendiente, vamos para la ciudad de Medellín, vamos a hacer un intercambio deportivo con la categoría sub-17, con el Medellín, con Águilas Doradas, con Acaté, y posiblemente estamos mirando en Vigado. En vista de que hemos trabajado todo el año con el cuerpo técnico, los muchachos, estamos buscando siempre mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos, la mayoría son de estrato, nivel económico, mente bajo, y vamos a soñar. Medellín es una ciudad que nos ha cobijado bastante y estamos mirando eso, tengo mucho apoyo allá, hay profesores que están trabajando con esos clubes y son de acá, de Barranca Bermeja, y nos han abierto las puertas y a la cual le agradecemos y recordarles que Barranca Bermeja es toda una ciudad deportiva y que Talento es Barranca Bermeja. Más de 20 jóvenes estarán en la capital antioqueña en la búsqueda de cumplir su más grande sueño dentro del fútbol profesional colombiano. Estamos llevando alrededor de 20, 22 muchachos con la misma ilusión y un cuerpo técnico de 5 para que hagamos unos buenos trabajos desde el martes, miércoles y jueves, de la semana que viene. Bermeja un poco con dificultad debido a los horarios y los problemas que han habido estudiantiles y la seguridad, pero conscientes de que estamos haciendo un trabajo bueno para que los muchachos muestren su nivel y puedan hablar allá y de pronto algunos sueñen más adelante, sabiendo que Barranca es una ciudad intermedia en todo sentido y en esas ciudades se va a encontrar de pronto su fruto deseado como es llegar a formarse en un equipo profesional. Durante tres días, estos jóvenes Talento de Barranca Bermeja estarán en la ciudad de Medellín mostrando todo su potencial a los grandes equipos que estarán abriendo sus puertas para recibir a las futuras estrellas del fútbol profesional colombiano.